Entonces, ¿cuál es la que yo propongo? La elección. Que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados y a los ministros. Y ahí es donde se puede llegar a un acuerdo, se puede matizar sobre los requisitos, pero que al final sea en elecciones libres, directas, en las que el pueblo decida quién debe ser juez, quién debe ser magistrado, quién debe ser ministro. Después de conocer trayectorias y saber quiénes son los candidatos, mujeres y hombres. Y hay gente buena en el poder judicial, no todo está podrido. Pero a ver, ¿qué has hecho tú?